¡Suscríbete al canal! A la faja de clientes del programa. Mira, ayer fue así. Si ustedes son oyentes frecuentes de este espacio, recordarán que ayer prácticamente me voy de boca al escuchar a Crispy Donuts anunciando, formando parte de... y estrenándose como clientes del programa. Lo acabo de escuchar de nuevo y estoy salivando otra vez. Estoy salivando. Y quiero aprovechar para ser... No, no, no. Tienen que estar contentos. Es más, yo lo celebro a ellos. Bueno, esas son las mejores donuts del planeta. Ahora, quiero aprovechar este instante de comercial. Esto es como un comercial sobre el comercial. Esto tendríamos que cobrarlo. Pero como estamos en tiempo de pre-venta, ¿qué importa? Bueno, quería aprovechar para hacer una denuncia. Nuestra productora, la muy maquiavélica y poco considerada. ¿Cómo se llama ella? Oriana Infante. Eso es. Correcto. Oriana Infante. Oriana, ayer, al escuchar esta burbuja de alegría en la cual me metí tan pronto como en su programa y escuché la presentación por primera vez de Crispy Donuts, de este espacio, que repito, es la compra que hicimos del éxito en Broadway, en su formato radio. Me han mandado a terminar el programa de ayer una fotografía con la caja repleta de donuts que mandó el cliente a la cabina, sabiendo que yo estoy lejos. Creyendo ella que aquí en Miami no hay Crispy Donuts. ¿Qué te pasa, muchacha loca? Bueno, lo que logró. ¿Qué fue lo que logró? Que me montara en el caballo y me fuera galopando hasta la primera tienda que queda muy, muy cerca de mi casa. Y estaba cerrada porque era muy temprano. Así que acuso el golpe, Oriana. Te felicito. Me hiciste pasar momentos de angustia ayer en la mañana. Miren, están ustedes siguiendo el juicio a los novatos sobrinos por Netflix. ¿Lo están siguiendo? Miren, está mejor que nunca. En el episodio de ayer se descubrió que Frankie se escribe con I en latina y no con I... ¿Cómo llaman otra I? Griega. Griega, exactamente. Y eso podría dejar a los sobrinos en libertad. Así es la justicia. Recuerden ustedes lo que pasó. Bueno, así es la justicia en algunas partes del mundo. Recuerden ustedes lo que pasó con Jay Simpson. Todo indicaba que o Jay Simpson había matado a la mujer y al otro y al acompañante. Todo, todo, todo lo señalaba. Pero como el guantecito no le quedó, se fue en libertad. Se fue en libertad. Así pasó. Miren. La defensa de los muchachos Flores insiste en dos cosas. La primera. Sus clientes son unos estúpidos. Aparentemente, si tú permites que te insulten de esa manera, la factura del bufete de abogados te descuenta un 5%. La segunda. La acusación es un complot. A esos muchachos los tenían engañados. De resultar cierta esta teoría, confirmaría que son hijos de Chávez. Porque esa era la excusa recurrente del responsable supremo. ¿Ustedes se acuerdan? Uy, es que a él lo tienen engañado. Claro. Es que a él lo tienen engañado. El engañado es sabaneta. Lo llamaban. El engañado. Él no sabía nada. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Corrupción en dónde? No puede ser. Chico, pero es que a él lo tienen engañado. ¿Cómo es la cosa? ¿Relación con las FARC y todo? No, chico. Pero es que a él lo tienen engañado. ¿Que la frontera está pasando qué? ¿Que los militares venezolanos cómo? ¿Que las comisiones de qué? No, chico. Pero es que a él lo tienen engañado. Lamentablemente, se nos fue. Y nunca supo todas las cosas que estaban haciendo a expensas de él. ¿Tú puedes creer? Qué justicia. No, no, no. Por el amor de Dios. Ahora bien. Hagamos un esfuerzo por comenzar el programa de hoy hablando de algo distinto. ¿Qué les parece el tema de la mesa del diálogo? ¿Sí? ¡Ey, dale! Ok, ok. Al gobierno distinto. Vámonos por ahí, vámonos por ahí. Miren, el gobierno venezolano ha demostrado ser tremendamente ineficiente en muchísimas cosas. Pero si en algo son buenos es empastelándolo todo. Abren todas las carpetas posibles sobre el escritorio de la computadora para disminuir la velocidad de nuestro disco duro. Adelanta la Navidad. Escandalizan a los ciudadanos con el derroche de dólares en un festival musical. Nicolás sale en gira relámpago rumbo a Costa de Marfil para estar presente en la inauguración de un mirador al que bautizaron como Hugo Chávez. Aristóbulo convoca una gran concentración en apoyo a algo que segurito, segurito van a transmitir en cadena. Dicen que Roque Valero va a estar presente. ¿Y cómo dejarla por fuera? La mesa del diálogo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el origen del llamado al diálogo de Nicolás Maduro? ¿Recuerdan cuál es la razón? La suma de dos importantes factores. El primero, el descontento mayoritario del pueblo. Y el segundo, su coincidencia con el periodo de activación del mecanismo democrático para acabar con la pesadilla. Esas dos cosas juntas obligaron al gobierno a invitarnos a sentarnos al diálogo. Eso fue lo que propició que el gobierno pistola en mano se atravesara entre la Constitución y los ciudadanos para someternos y en apariencias sumarnos al rescate de las catástrofes que ellos propiciaron. La dirigencia oficialista, si ustedes se dan un breve repaso por los titulares en prensa, la dirigencia oficialista celebra con papelillo y serpentina el éxito de las rondas de conversación de este rodeo del guabineo. Porque a mí me gusta llamarlo así, el rodeo del guabineo. Y ya eso despierta sospechas. Los más entusiasmados en ver la ruga correr son quienes en la consulta popular salen raspados. Están felices porque los otros lo reconocen a ellos, ellos lo reconocen a los otros, ambos desean la paz, las reuniones transcurren cordialmente, los gobiernos felicitan a ambas partes, bla, 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 y más bla. Mientras, los venezolanos nos encontramos en una situación tremendamente complicada. No sabemos qué hacer con la energía que contuvimos durante tanto tiempo bajo la promesa de liberarla depositando nuestro voto. No pareciera suficiente descargarla haciendo sonar una cacerola. Eso no pareciera suficiente. Probablemente, probablemente estemos atrapados por los pocos vestigios de democracia que restan en nuestro país. Posiblemente, esa sea la maquiavélica estrategia de los poquitos que oprimen a tantos. Sin duda, esa puerta entreabierta que deja pasar el mínimo de aire para evitar la asfixia es la definición de la neodictadura. Cuando uno habla de neodictadura, ¿verdad? Y la gente dice, pero mira, todas las cosas que tú dices en radio sin ningún problema, ese es el poquitico de aire mínimo que dejan que uno respire para poder justificar lo que para ellos significa democracia. Este poquitico, este chancecito de decir algo. Para los que se quedaron con las ganas del chiste, aquí les va uno. Miren. No, chateguen, me gustaba más cuando tú eras gracioso. Bueno, aquí voy, pues, está bien para complacer. Este era un gato con 16 vidas. Lo atropelló en una camioneta 4x4 y se murió. Listo, pues. Son las 6, 12 minutos, sintonizan de nuevo en la mañana y esto es Onda, la superestación. ¿Cuántas veces nos han ido ustedes al cine a ver una película y dicen, qué buena está la película, me encanta la película, qué buena está la película. Y llega el final de la película y... Titanic, por ejemplo. ¿Era realmente necesario hundir ese barco al final? Más adelante, claro, me tocó aprender a poner las inyecciones, ¿no? Y ahora, lo que realmente disfruto es que mi esposa no sepa cuándo es que viene el pinchazo. ¿Estamos listos, mamá? ¿Qué vas? Ponla, pues, ponla. Y una otra, no, mi amor, no, señor. No, 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 yo estoy desinfectando. ¿Eh? Estoy desinfectando. No, no queremos que... ¡Chúquete!